¡Suscríbete al canal! Hoy te invitamos a compartir tres momentos importantes. El primero tiene que ver con el centenario de nuestro entorno geográfico. El segundo, las píldoras culturales. Y el tercero es un homenaje a nuestras compañeras de los Cuartos Medios que este año se van. En el año de la celebración de nuestro primer centenario, queremos sumarnos con algunas pequeñas manifestaciones de los cambios vividos en nuestra comunidad. Algunos años atrás, la entrada del colegio era por calle Brasil y no por General McKenna. Había allí una placa que decía Colegio de Señoritas. Hoy esta es nuestra entrada. Otro cambio muy importante fue el vestuario que usamos. En el siglo pasado, este era el uniforme de las alumnas de nuestro liceo. Hoy, este es el que usamos. ¿Notes la diferencia? ¿Qué opinas? Pasaron los años y han sido una época de profundos cambios en el entorno del liceo José Miguel Infante. Una muestra es la siguiente grabación. ¿Conocemos el lugar donde estamos? Te sorprenderás. Una feria, adoquines, edificios, cites, casonas y mucha bulla forman parte del entorno de nuestro colegio hoy. Antes, todo era distinto. Mayor tranquilidad, silencio, menos edificios, mayor posibilidad de concentrarse. Padre, siento tan pobre, dejo una herencia pastuosa para dejar de ser cosas, dijo con a mi vueltero. Boca atención, mi compadre, que vienen nuevos negros. San Balambó. San Balambó. San Balambó. ¿Qué tienes tú? Han gu depois. Santa. San Balambó. San Balambó. ¿Qué tienes tú? Bu tras 잘 weiß. Notre límite en ordejo. Quisiera tener a las paradas Uno de los segmentos muy simpáticos de nuestra programación son las píldoras culturales. Consuelo, ¿sabes qué es el bullying que está tan de moda en nuestra sociedad? No, no lo sé. Algo he escuchado sobre este tema, pero creo que algo tiene que ver con golpes. En parte, tienes razón. Aprendamos juntas. ¿Qué es el bullying? Los otros son deseos de no ir al colegio, llegar con útiles destruidos o daños a su casa, aislarse y dormir mal y tener pesadillas. ¡Mira qué increíble! Me da pena que existan matonajes y malos tratos entre nosotras. Ojalá cambiemos esta mala práctica. Ojalá. Ahora lo sabemos todas.